Ya no puedo ocultar mis sentimientos Ya no puedo siento reventar por dentro Necesito repetirte que te quiero Que tu amor lo llevo siempre aquí en mi pensamiento Cuando siento estoy de ti, que sufrimiento Siento tantas cosas en ese momento Me invade una ansiedad, se me acelera el corazón Siento un deseo incontrolable por tus besos Ay amor, cuanto te quiero Tengo que aceptar que yo sin ti vivir no puedo Ay amor, mi cuerpo entero Te quieres sentir, no me vas a sufrir Cama con tus besos todo el fuego que hay en mi Cuando siento estoy de ti, que sufrimiento Siento tantas cosas en ese momento Me invade una ansiedad, se me acelera el corazón Siento un deseo incontrolable por tus besos Ay amor, cuanto te quiero Tengo que aceptar que yo sin ti vivir no puedo Ay amor, mi cuerpo entero Te quieres sentir, no me vas a sufrir Cama con tus besos todo el fuego que hay en mi Cama con tus besos todo el fuego que hay en mi Te quieres sentir, no me vas a sufrir Cama con tus besos todo el fuego que hay en mi Cama con tus besos todo el fuego que dejo